Sí. El conventor coronavirusete y me la quitaré cuando acabe esta tercera fase. ¿Vale? Vamos ahora a liarnos con el volver. No lo quise. Siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, todo es su querer, bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia me envuelve, volve. Sí. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sí. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que me di la mirada, me arranco en las sombras, te busco y te nombro mi bien. Sí. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo, me lloro otra vez. Tengo miedo de encontrarme con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de encontrarme con mi vida. Tengo miedo de la noche, que cargada de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el destino, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión, guardo en mi pecho la esperanza humilde, que toda la fortuna de mi corazón vuelve. Sí. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sí. Sentí que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que me di la mirada, Errante en las sombras, te busca y te nombra mi bien. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Sorry no es así. Talking has ido al de miased y la mirada, al decir, no es alguna cosa, el ні de esa imagen. book. Story o este curve de estosambcross o las fuckinarras En сотруд Chaos O Code 1966. Vive Sup� parcela la semana pienana de mediados yELLE. Te convincere pastoral de las mm.